Gracias, gracias Michelin. Bueno, Jorge está en exteriores. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día compañeros. Nos encontramos en la Escuela Básica número 17, República del Perú, en el barrio Sajonia de la ciudad de Asunción, donde hoy lamentablemente la comunidad educativa se encontró con una sorpresa de la desaparición de varios objetos aparentemente desconocidos. Se ingresaron a la dirección para llevarse artículos de valor y para mayor detalle estamos en compañía de la directora Ernestina Martínez. Directora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo ustedes se percataron de la desaparición de algunos artículos aquí en la dirección? Sí, muy buenos días. La verdad que estamos consternados, ¿verdad? Porque a las 5 de la mañana se me llamó en mi casa a contarme que se forzó la puerta de la dirección, rompieron. No, se pudo abrir los dos candados porque estaban bien cerrados. Entraron por la ventana. Lastimosamente sí llevaron varias cosas de valor, que en una notebook del ministerio que nos había donado para hacer los trabajos de la institución, se llevó también una caja de teléfono inalámbrico, micrófono, perdón, inalámbrico, también se llevaron un horno microondas. También la mixtera llevó y por el camino se le cayó en la ya entrada de la huerta. Se ve que entraron y salieron por el costado de la... Licenciada, pero aparentemente podemos mostrar aquí justamente que esta entrada principal por lo menos cuenta con una reja de protección. ¿Esto estaba totalmente cerrada? ¿Estaba candadeada? ¿Cómo forzaron para entrar? Esta reja candadeada, esto sí lograron abrir, porque con esto no van a poder entrar. Lograron abrir esto y este candado que estaba por la puerta, no pudieron abrir, rompieron este. Un candado muy grueso. Sí, este abrieron, ese no pudieron abrir, entonces entraron por la ventana. ¿Rompieron el vidrio o ese ya estaba roto? No, no rompieron. Quiere decir que es una persona pequeña o un adolescente, un joven, es lo que entró por ahí. Eso rompió entonces la ventana y entró por este hueco. Así mismo, rompieron y entraron. ¿Dónde se encontraba la notebook aquí, Licenciada? La notebook seguramente que estuvo ahí donde está el registro de firmas. El micrófono inalámbrico estaba bajo llave ahí, bajo llave. ¿Abrieron todo esto? Se abrieron todo. Ahí el registro de la señora vicedirectora también, no sabemos todavía si documentos se llevó. Todavía ahora estamos con la... nos estamos desayunando. ¿Y el microondas cómo estaba? El microondas sí estaba acá. Y encima de esto estaba eso que... ¿La mixtera? La mixtera. La mixtera se le cayó por el camino, en el apuro seguramente. ¿Nadie vio aproximadamente cuántas personas eran? ¿Quiénes serían? ¿Usted sospechan de alguna persona? No, no, por supuesto que no. Nadie ve estas cosas, pues nadie ve. Nadie ve, pero sí el golpe de una institución. Y yo no me explico cómo una persona de la comunidad o extraño va a entrar en una escuela, en una escuela donde con mucho esfuerzo y sacrificio se tiene y se consigue. Es una gran pérdida para la institución. ¿Cuántos niños acuden a esta institución educativa? Y tenemos 860 alumnos, 400 a la mañana y 430 a la tarde. Estamos desde el prejardín hasta el sexto grado, en los turnos mañana y tarde. Lo que más llama la atención que no sería la primera vez que ocurra un hecho similar. No es la primera vez, pero no se forzó la puerta. En un descuido que entran los padres porque es familiar, están los niños, los padres, se llevó también notebook que estaba sobre el escritorio. Ese desapareció ya el año pasado ya. Exactamente. Bueno, un golpe entonces para la comunidad educativa que, como bien lo dijo, con mucho sacrificio y años ya también pudieron conseguir estos artefactos, especialmente la notebook. Esto estaba siendo ya utilizado, acababa de llegar, estaba nuevo, era nuevo, ya tenía algunos documentos dentro. Sí, la verdad que dentro de la notebook tenemos documentos muy delicados. Toda la historia de la institución que estamos cargando está en ese. Además que es nuevo, el ministerio no nos envió, es nuevo, es nuevo. No, no tiene contraseña, pero sí seguramente que está registrado en Contralorieto. También nuestro micrófono inalámbrico que se había conseguido, gracias a Escuela Viva de Cocatúa que nos ayuda para que los niños se puedan desenvolver mejor. Y lastimosamente nuestro elemento de uso de trabajo se nos va, lastimosamente. Es una pena, una pena, una pena. En caso de que personas de buena voluntad accedan a estos aparatos, ¿puede devolverlos? O sea, por ejemplo, a unas personas que tengan información certera de dónde podrían estar estos aparatos, pueden acercarse aquí. Y ojalá Dios quiera, porque estamos 800, casi 900 y con los padres triplica eso. Si se sabe que alguien tiene o se quiera vender, porque la policía me dijo que son chespis, me dice. Porque tiene que llevar más cosas, había más cosas. Por ejemplo, no se tocó la impresora, no se tocó el teléfono fax, ese no llevó, ese no estaba a mano, ese no se llevó. Quiere decir que lo que vieron y más rápido y ya se rajaron. Y si alguien sabe, en algún lugar donde se quiera vender estas cosas, por favor, si nos avisan, a ver si podemos en algún momento recuperar. Pero es una lástima, estamos consternados, una lástima. ¿Ya hicieron la denuncia pertinente de la comisaría? Sí, ya hicimos la denuncia y ahora voy a ir a firmar el acta. Muchas gracias, directora Ernestina Martínez, de la Escuela Básica Nº 17, República de Perú. Lamentable, sinceramente, esta situación que afecta a la comunidad educativa, donde asisten más de 800 niños diariamente. Así que la información también a toda la ciudadanía, si alguien sabe de algún tipo de estos artefactos, especialmente la computadora, la notebook, que fue hurtada de este lugar, si pueden avisar a la comisaría segunda metropolitana o llegar hasta la institución para brindar la información, para poder recuperar por lo menos este aparato que es bastante útil para la comunidad educativa de esta escuela, compañeros.